¿Qué es la gestión diaria de la Federación? 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 Nosotros ya ni siquiera lo veremos si tuvimos o no la razón en esta decisión. Y estoy consciente de que hay un buen sector de los accionados, de periodismo, que de manera genuina consideran que la decisión no fuera adecuada. Estoy consciente de eso. Estábamos conscientes en el momento de que se tomó la decisión. Pero bueno, para eso estamos, para tomar decisiones difíciles también. Y esta es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. En ese orden, Humberto, yo quería conocer qué pasaba por su cabeza al momento de tomar esa decisión. Primero, consultar si fue algo unánime, por así decirlo, tanto de la regularizadora como con el staff deportivo, Diogo, más gente que se haya involucrado. Y si por algún lado, qué pasaba por su cabeza justamente en ese momento. ¿En qué momento también se convence usted de que el asunto pasaba también por quitar en su momento a Hugo Pérez? Yo fui al partido en Guatemala, estuve ahí, en el partido en Guatemala. Y ese partido me preocupó quizás más que cualquier otro. Después de ese partido en Guatemala, ya había una recomendación en ese momento, muy enfática. Pero había ya una recomendación por parte del director de selecciones. Yo no fui a Guatemala ni lo que vi. Recuerdo que, bueno, muy pocas veces yo hablé de temas deportivos con el artículo cuerpo técnico, porque no es mi función. Pero esa vez después del partido en Guatemala sí lo hice. Hablamos dos veces del tema. Le extrañé mi preocupación de lo que estaba viendo. Me dio las explicaciones en ese momento. Pero fue en ese momento que quizás yo empecé a convencerme de que era la mejor decisión. La recomendación ya estaba y estaba desde hace algunos días. Yo todavía me resistía. Tengo que reconocerlo a dar ese paso. Pero en el partido en Guatemala quizás empecé a entender que esa podía ser dentro de las decisiones difíciles. A lo mejor de las decisiones. Luego, bueno, pasó lo que pasó en el señor Tobago. Recuerdo que todavía tuvimos un almuerzo el día del partido en el señor Tobago. Y volvimos a conversar todo el grupo. Con yo ya estaba aquí. Volvimos a conversar y yo tenía una pequeña esperanza en el fondo de mi corazón de que las cosas resultaran mejor en el partido contra el señor Tobago. Y que eso me diera todavía algún elemento para pensármelo un poco más. O sea que había posibilidad de que la decisión cambiara basándonos en el resultado con Trinidad. Yo no diría que había posibilidad de que la decisión cambiara. Pero quizás existía la posibilidad de que la decisión se dividiera. Yo tengo... Digamos que mi argumento principal para cuestionar esto y para ser escéptico es que con diferentes justificaciones la decisión de quitar al entrenador de la Selección Nacional se ha tomado 20 veces en los últimos 26 años. ¿Por qué deberíamos creer que esta decisión es distinta en ese sentido? Yo diría que es distinta por dos razones. Es distinta porque la está... En primer lugar, porque la está tomando un órgano colegiado que no tiene absolutamente ningún interés y no lo ha tenido durante toda esta gestión más que en el desarrollo del fútbol porque no representamos el interés ni de los equipos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de entrenadores, ni de árbitros. Hemos sido aficionados. Hemos llegado ahí con la convicción de que a través del fútbol podemos hacer país. Y por lo tanto, me parece que es una decisión que está siendo tomada puede estar equivocada, lo reconozco pero es una decisión que está siendo tomada de manera objetiva y con total y absoluta independencia. Nosotros no nos hemos dejado llevar eso también creo que es importante aclararlo no nos hemos dejado llevar por la presión que ya existía. Ese elemento sí que no ha estado en la mesa se lo puedo decir con propiedad el elemento de la presión tanto de un sector de los aficionados como de un sector del periodismo ese no ha estado absolutamente en ningún momento presente en la mesa para tomar esta decisión que se ha quedado ahí completamente ajeno a eso. Y lo segundo creo que también es un elemento diferenciador es que esto no ha venido por una decisión exclusiva de este grupo de personas que no pertenecen a la institución del que pocos han de fútbol sino que ha venido con una asesoría también independiente técnica deportiva que nos presentó un análisis nos enseñó las estadísticas nos mostró de dónde veníamos y nos mostró para dónde íbamos si seguíamos por ese camino. Entonces creo que esa es la diferencia a otras decisiones. aquí no ha sido solamente el tema del resultado no ha sido por supuesto que es un elemento pero hay 10 elementos más que han tenido que incidir en que tomamos esta decisión.